Música Música Chale, que andamos en el remate Dejalo, bebaí Te está dando la cámara Este, venimos aquí a Acá A cortarle el pelo a A Leo Y bueno, pues está vacío A estas horas de la tarde O del día, está vacío aquí Nosotros le hicimos la pulga O el remate O el bazar, no sé cómo le llaman ustedes Yo sé que en diferentes estados De la Unión Americana Les llaman de diferente manera Este, nosotros así le llamamos Chale, que está Hello Hola Hola Hello Hello Cúrele 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 Acá están los canis Acá ¿Quieres un pelo? Sí Sí Sí, por favor Vete Dale pues Aquí estoy ya en la casa Este, el hijo se durmió en el camino Y este, cosa más Pero el pobre no, no quería Cerraba como cuando echas un gato al agua Se quería quitarle la silla Y pues no pude grabarlo porque Lo tenía agarrando con las dos manos Este, pues aquí estamos Estamos en la casa Ahí está Otra vez cansamos Pero ya, pero el lunes o el marzo empezamos a A trabajar Realmente Dios No hace falta No hace falta Sí Solo pues Te damos Sí No hace falta Ay mi niño prechotor mozos Tenga a mar en mi vida chiquito chiquito chicaro bi preto mozos ¡Hola! 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 ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Por qué? ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, amigos! Ahí está el lío, va a comerse su hack... ¿Está jat? No, no está jat. A ver. Ashira, ¿y aquí? ¡Aca! A ver. No, no está jat. Muérdele. ¡Eso! Ahí estamos a ver qué tal salen los hackbacks de los míos. ¿Está bueno? ¡Cómetelo todo! ¡Ciérralo! ¡No, cierra lo de así! ¿Oh, lo quieres fuera? Ahí está, pues. ¿Está jat? ¡Oh, sorry! Por eso lo, mira. Por eso lo agarras así, mira. Así. ¡Mmm! Le he hecho una mordida a las hackbacks. Joder, le fue chido. Amigas, buenas noches ya. ¿Son las que van a ser las ocho? Es la primera vez que prendo la cámara en todo el día. Aquí está Leo. ¿Ya se las enseñaste con su new haircut? ¿Ya lo vieron con su corte? Ahí está mi bebé hermoso con su new haircut. Dile hi. Dile hola. ¡Uy! ¡Ja, hi! Dile hola. Este, no hemos hecho nada. Bueno, limpié yo la sala, la cocina, mapeé y todo eso. El cuarto ni siquiera lo he limpiado. Ni siquiera hemos tendido la cama. Voy a lavar los trastes. Ya edite el vlog y ahorita se está subiendo. Sale, pues aquí estamos, este, viendo los Latin Grammys, como se pueden ver. Está Pablo Alvarán, Alvorán, algo así. Y bueno, pues. Ahí va la cosa. Saludos a toda la gente que ve, este, la televisión mexicana o latina, ¿no? Porque ya aquí en Estados Unidos es latino, mexicano. Sale, pues, aquí estamos, saludos desde nuestra casa. Ahí está el rincón de mis instrumentos. Ahí está la ruta de Navidad. Y ya está donde voy a empezar a hacer canciones. O sea, sentarme a componer. Sale, pues, saludos. Estamos viendo. Ay, amigas, buenas noches. Me voy a cenar unos hot dogs porque hace rato no comí. Pollo hizo hot dogs y todos comieron, menos yo. Este. ¿Metiste la mano ahí? A ver, tiéntame. 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 Un minuto más. Y acá no abre. Sí. Y en el rincónito se mira el arbolito. ¿Verdad? Yo sé. Este he estado tomando agua estos últimos días, pero igual he tomado café. Este, pero he tenido mucha sed. Me siento tan pesada que no manches ya. Ya me tengo que poner la dieta y también a Ángel. Si no lo hago yo, pues, menos lo va a poder hacer él. Es difícil. Ya están mis hot dogs. Déjense los enseño. Ahí están. Este, me voy a poner a comer y mientras como voy a ver el vlog que acabo de subir. Es que me gusta ver como los efectos que le pongo. Yo los miro, pero es para ver los efectos que le pongo, a ver cómo se miran. Así que es lo que voy a hacer, amigos. Y amigas, nos vemos ahorita. Pues cada vez la parte alta deja que la gente cante. No sé si has notado. Hoy, hoy. Estamos viendo los Latin Grammys. Esta es una canción bien bonita que no sé si ya se me pasó. Se llama Recuérdame. Ahora que tu piel está fundida en tu piel. La canta Pablo, Pablo algo. Pero bueno, es la canción que me gusta ahorita. A ver si no me la perdía. Ahorita está Julián. Y le puse pausa al teléfono porque estaba viendo el vlog de Diana. Y le puse pausa para ver a Julián de volada. Así que ahorita te sigo viendo, Diana. Y le puse pausa. Está... 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 Leo. 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 Lelo, Leo. Lelo, Leo, Leo. Lelo, 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 Lelo. Chamaco me ignora. Ahí está el panzón de post. Saluda. El pollo se siente mal Dice que está malito Que tiene calentura Si está medio calientito No sé Viernes no voy a trabajar No voy a trabajar No he trabajado en todas las semanas En el pollo Este Ya si Dios quiere la semana que entre Ahí anda Leo por allá Ya mañana le toca Echar agua en el cuarto Y tenemos que lavar también un poquito Ok amigas Ahora si les vamos a decir de que va O como se va a llevar a cabo la Leo La rifa Este Leo Dejen les enseño cual va a ser el regalo Acá lo tengo Lo tengo colgado en el pasillo Porque ahí le quise tomar la foto Miren Mi que bonito Bueno ese va a ser el regalo para ustedes de navidad Todavía no estoy segura si voy a regalar una o dos Este pero Pero de que lo voy a regalar lo voy a regalar Va a ser del 20 al 15 de diciembre Y voy a tomar en cuenta los comentarios Y también voy a tomar en cuenta Que este hagan share la página Y este Yo creo que es todo Lo más que compartan la página Le den like Si comentan a los videos Del 20 al 15 de diciembre Del 20 de noviembre al 15 de diciembre Y el 15 ya escojo ganador o ganadora Este Mucha suerte a todos los que participen Muy humildemente porque nosotros lo hicimos O sea no 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 compramos nada Y se me hace bien bonito Yo lo miré En una Estaba viendo Facebook un día Y de repente salió eso Y dije oh my god yo lo quiero hacer Y pues ya lo voy a hacer Y lo hice Y se me hizo bien bonito pues para un regalo Porque es algo que a mi me gustaría Porque yo tomo café Y tal no se Está bien bonito Este A la que gane o al que gane Le voy a dar a escoger del color Porque ya ven que hay diferentes Color de Como de maderita Hay como de ese color Que le puse yo a este Y luego también hay madera Como más clarita Madera Pues de diferentes colores Y a ustedes que me dicen De que color lo quieren Y también que diga arriba Este Las tazas No se si mandarlos con tazas Porque a lo mejor se quebran Así que no se No se Es más fácil Si mando solo Eso en una caja Y ya pues a ustedes le ponen Sus tazitas ahí No estoy segura A lo mejor al último Si les compro unas tazas Y pues si Este Pero si les puedo poner Como arriba Las que no toman café Les puedo poner Té O tea O también le puedo poner Café en español Si gustan A la que gane Un apellido ¿Me entienden? Cosas así Así que bueno Con mucho cariño Va a ser el regalo Para ustedes Espero que participen Así que El pollo me pidió agua Es lo que le voy a llevar ahorita Les digo que el pollo pidió agua Y hay que darle agua Porque él casi no toma agua Así que ahorita que tiene sed Hay que darle Aparte no se siente bien Yo creo que le Le está dando calentura No sé Pero no se trajo las aguas Se la ven Déjenme digo que si quiere De la llave Mi enano Pollo ¿No trajiste la sabor? Se la ven ¿Quieres de la llave? ¿Sí? Digo que sí Quiere de la llave Saben Tengo mucha sed Ya nos vamos a dormir Casi nos moque ahora Es que ya ven Limpié Y todo eso A veces cuando no hay nada interesante Se me hace poquito difícil De bloguear Porque tengo lo mismo que decirles Lo mismo de siempre El domingo tengo la práctica Con el grupo que les digo Que entré Y tengo que ensayar las canciones En estos días Luego El 4 de diciembre Es nuestra primera presentación Bueno En donde yo voy a estar Ellos ya tuvieron presentaciones Como tres creo Bueno Ahorita la seguimos Amigas Pues ya nos vamos a dormir Este Tal vez el sábado Vaya al baile Con el pollo Donde va a tocar Si encuentra Si encuentra que nos cuida El niño A ese niño Di hola Di good night Di bye Dile bye 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 Vente los besos así Muy bien chiquito Dile love you Bye Love you Diles Diles Ya Ok Ya se volvió Diles Diles Pikachu Di etna Di angel Ángel Pollo Muy bien Huita 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 Comentarios Por sus likes Y todo Chumoro cho Buenas noches Hasta mañana Bye bye Buenos días amigas Ya me voy a poner A hacer desayunar Son como las 10 y algo De la mañana Este voy a hacer Unas papas Con huevo Con ueni O jamón O bolonia Una salsita También Así que aprovechito Amigas A todas las que Van a Hacer desayuno O comida O algo así Son mis papitas Con tomate Y cebolla Huevo Y las papas Así es en un aceite Del tocino De ayer De los hot dogs Y está bien buena Y la salsita Es la del pozole Con mi cafecito Aprovecho amigas Ahí está mi baby Comiendo Amigas Buenas tardes Voy a recuntar Este cuarto Porque no lo he recuntado En dos días Sale Buenas tardes Este Digo tardes Porque ya Ya es en tarde Este Aquí andamos Vamos a la tienda Este Hace un mandadillo Y luego ya Ahorita Unas horitas más Vamos a Irnos a trabajar A tocar Este Viene el lío Ahí atrás conmigo Este Y bueno Pues aquí andamos Saludos para todos ustedes Gracias por Por visitarnos Por pasar a A ver nuestros videos Y bueno Pues aquí andamos Este En Las tardes Frías De California Sale pues Saludos Que estén muy bien Estamos en contacto Este Sigo manejando No voy a pasar Nada mal Hasta la próxima Bye Sale pues aquí andamos En Walmart Aquí Está nuestro amigo Alfredo Que también nos watch Ahí Nos mira En los videos Alfredo ¿Cómo estás? Muy bien Ahí está Está su baby Acá andalillo Conmigo Ahí está Pues un saludo Gracias por vernos Gracias Buenas tardes Amigas Pollo me habló Ahorita que Que alguien lo reconoció En la Walmart Dice Está bien contento Que alguien le pidió fotos Saludos para quien le haya pedido fotos Dice que su esposa Y él Este Nos ven Este Para que Dejen comentario abajo Para saber Quienes son que Se encontró el pollo Este Voy a A cocer Espagueti Para hacer espagueti Pollo va a traer la carne Así que Nos vemos ahorita Buenas noches Amigas Ahí está Pollo Este Acabamos de comer Espagueti Él está viendo El vlog de ayer Este Acabamos de comer Espagueti Ahí está Ángel Este Voy a A tener un maratón De vlogs Ahorita Porque ya tiene Ideas que no veo Vlog Bueno Antiervin Vlog Que fue cuando Ustedes vieron El El video Donde mandé Saludos A ciertos Vlogs Y ahorita Voy a ver vlogs Otra vez Es que si dejo Que me junte Tan solo Un día Y luego Como no miro Todos Todos los días Te voy a tratar De 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 avanzar En los que no he visto Lo manché Lo manché Lo manché Que me conecte La laptop Porque la dejo Allá cargando Siempre Y él agarra Y cuando la vuelve A dejar Allá No me la conecto Ahorita Ya casi Se va a morir La pila Así que me la puse Que me la cargaran Leo Hi Say hi Di hola Di hola Y les bye 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 Así bye Hoy me tocó Primero ver a Kari Vlogs Y ella También Ella Ella se cubrió En Mexicali Y tiene dos niñas Su niño Suposo Y nos gusta Mucho verla Saludos Kari Ya se me apoyó A tocar Como siempre En fines de semana Me toca a mi Quedarme Pero mañana A lo mejor Voy con él Eh Te olvide Eh Bye Di bye pues Bye ¿Tú no te vas? Dale besito A tu papi Tengo que traerme a Leo Al cuarto Porque le llora Bien todo Apoyo Bye 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 Lleva su ropa Y todo ¿Qué se van a poner ahora? Negro Con el saco Sí Ya está esperando Let's clean up Leo Amo Fabi Hello guys I'm playing with my yo-yo Right now Sorry But you won't notice that But you won't know that Because I'm going to hypnotize you Just look deeply into the room Look only at the yo-yo Hmm Move this even Oh You know this You'll get to You've heard Yeah Um So Yeah I'm playing with my yo-yo Right now Watching Girls Meets World Disney Channel Kids Stuff So Normal boy stuff And I'm a man But I don't go to Arby's But I love Arby's I don't know I'm sorry You make fun of him Because you You thought I was going to hit you Woo My mom's showing her ugly face In my vlog How dare you I'm sorry No, she's naughty No, she's naughty Oh dear Look, hace rato de que Remojando el bote de la basura De la cocina Don't que lavarlo But guys, you guys You know what We were talking about The fun stuff No No, we're not making it anymore Please Rather watch a movie No, I want to make it No, I know Quieres el pastel Yo no quiero Y en el bote de la basura I made some things myself I made a cake by myself Yucky Remember? No Hi So basically My mom's being a party pooper And we want to make this This is not a party Careful with my creation No, but you're a party pooper I'm excited Quieres el pastel Pero no, estamos bien llenos Quiste el espagueti Hace rato de ver Hey, we've been at my party, mommy You're pooping Hey, mano Y luego el pollo compro Este garlic bread Y no Y no tenía nada De mantequilla Ni de garlic O sea, ajo Pan de ajo No tenía Ajo ni nada Cierra eso Cierra eso Cierra ahí Vente, Leo Baila, hijo Baila Eh, 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 eh Choco chocolate Choco chocolate Pero que clase Rumba La que yo Que anoche Que, que, que No, mamá Chocolate No No, no, no Si a la que está vendiendo Chocolates Y casi nos cagamos La caja Hacia acá Pero que clase Rumba Papá ¿Qué chocolate? Canta pues Pero que clase Rumba ¿Canta? ¿Chocolate? Canta pues Pero que clase Rumba El chocolate Pero que clase Rumba Papá Eso Pero no es tuyo El chocolate Ya comiste Sorry Sorry Di gracias, mamá Bye Bye Buenas noches, amigas Ya ¿Qué no son, Ángel? Son como las Diez y algo Creo que se me hace I don't know what movie that is Son las Diez y media Diez treinta en punto Este Me aventé un montón de De vlogs ahorita Voy a seguir viendo vlogs Y en vez de parar Y poner este Cuáles vlogs estoy viendo Se los voy a poner todos juntitos Para Para que vean Cuáles vi El día de hoy Acá que vean un vlog Le voy a poner De que no estoy viendo Al menos que ya lo haya pasado Y pues sí Papá 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 Ajá 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 Bueno, amigos Ajá 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 Siento tanto calor Aquí en la casa Y está frío Dice mi mamá Voy a tomar agua Quiero, quiero agua Quiero, quiero agua He tomado bastantita agua en estos días ¿Y saben qué? No sé si me vean los ojos, estoy como ahí enferma ¿Verdad? Yo también pienso Parece que me acabo de levantar y no No me he dormido Leito Vamos a la sala Vamos a la sala Vente Vamos a la sala Vamos a la sala Sin garamares contigo, pa No, ya no, vente Se quiere acostar contigo tu hermano Ay, qué remoto Dile no, Ángel Leo, dile no, Ángel Dile al Ángel I love you Amigas, me he dado cuenta que cuando me tomo así en el vasito el agua Me la tomo más fácil que cuando me las tomo en las botellitas No sé si siente más rico como tener el hielito ahí y todo y estarte la tomando Todo está en la cabeza Ángel ya salió de vacaciones hasta el... O sea, toda la semana que entra no va a la escuela Próximo, próximo lunes A ver si les hacemos un tag No, más que ya ven como él no habla mucho español Y yo me tardo tanto poniéndole los subtítulos Que... A veces digo, no, mejor No voy a poner subtítulos Pero yo quiero que todos le entiendan, pues También quiero ver qué blog les hago No sé si ya quitar esas A ver, esas Porque pues ya puse lo de Navidad No sé si ya quitarlas ¿Ustedes qué opinan? ¿Las quito ya o las dejan? Le quiero mandar un saludo muy grande a Rocío Schneider ¿Así se dice? Me dices, amigas, así se dice tu apellido Este... Ella nos ve desde Nayarit y Sinaloa Yo no sé cómo le hace para estar en las dos partes al mismo tiempo No, es cierto Muchos saludos hasta donde estén, amiga Este... Hasta Nayarit y Sinaloa Gracias por vernos y por su tiempo Y también a todos los que nos ven Muchas gracias Y a los nuevos suscriptores Y tocho morocho Gracias Leo, diles gracias Gracias Di gracias Diles thank you Thank you Amigas, buenas noches Son como las... Híjole, no me fijé Pero... Son como las 12 Yo creo las 12 Ahí Este... Pues yo todavía no iba a tocar Iba a tocar una hora más Ángel ya lo mandé a dormir Ya tiene ratito Y también ya cayó Leo Ya no me faltó yo Pero quiero ahorita que ya se fueron a dormir Quiero este... Ponerme a ver unos shows que... Que me perdí ayer Los jueves Los dan Y los voy a ver en la tele Y ya Pues yo creo que aquí acabo el vlog Amigas Este... No hay mucho más que hacer Ni que decir Vi unos cuantos vlogs Pero... Ya no puedo seguir viendo vlogs Todo... Todo... Todo la noche Pues todo el día Este... Es que me gusta apoyar a las que se van suscribiendo Que yo también sé que hacen vlogs Pues también me gustan que así como me apoyan Este... Me gusta apoyarlas Porque no nomás es que me den, que me den ¿Me entienden? Yo también tengo que aportar Tengo que mirar sus vlogs Y dejarles sus comentarios Etcétera Este... Me gustan de todas formas Y así es Bueno pues amigas Entonces... Ahí nos vamos mañana A ver que hacemos Pues yo voy a ir a tocar Y yo quiero ir con él Si encontramos que nos cuida el niño Y pues ya saben Ángel se va con su papá Y así Así que... Pues a ver que pasa mañana Ahí mañana les digo Buenas noches amigas y amigos Que descansen Aquí andamos a la casa de mi mamá Salió Quiso pizza Y les hay Y les hay ¡Mam! ¡Hola! A ver Si, si, si está hot Quiere que le dé pizza Ok Aquí estamos La casa de... Suprema Aquí Aquí está Aquí está Ahí está Ahí está, ahí ven. Mi mamá nos disparó a Carlos Junior, a Leo y a mí. Entonces vamos a cenar. Enloquecen, voy a ver la tele. Voy a sopar a su tocada. Lo llevamos ahí a la casa de su compañero porque de ahí se iban a ir. ¡Cobrecho! ¡Ay, amigas! Aquí estamos Leo y yo. Ya se está durmiendo. Hoy casi no vlogué, I'm sorry, pero mañana les vlogué un poquito más. Tomo muchas gracias por vernos. Buenas noches, amigas y amigas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos, ya estamos a punto de ver el escenario. Nos encontramos acá en un lugar que se llama Pandangos, en la ciudad de Olive Herbs, California. Y bueno, pues aquí estamos, estamos hablando con la gente. Este es el lugar donde los grupos se cambian, se les tienen comida. Hoy tienen aquí bebidas, pero pues no tomamos. Entonces, aquí estamos, tenemos más Rockstar Monsters. Y bueno, pues aquí están los muchachos, están acomodando, están arreglando. Y bueno, pues ese es el cuarto del camerino. Pues, sale por el saludo, muy buenas, buenas noches. Good morning, amigas. Ya van a ser las tardes. Faltan seis minutos para que sean las buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Este, vamos a ir a comer. Leo, Pollo y yo amanecimos con hambre. Este, ya tiene rato que no me levantamos, pero pues ya saben lo que se entretiene uno en la casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya nos vamos, amigas. Estuvo bien rico todo, ¿verdad, Leo? Eh, 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 eh. Este, hay unas canciones en el YouTube que están bien suaves, son para niños, pero... Ya estás dos oídos. El canal de ellos se llama El Reino Infantil, pero tienen unas canciones que están bien movidas, son como cumbias, ¿eh? Son cumbias así, están bien suaves y al Leo le gustan. Una se llama Bartolito, El Pavo y la Pava, El Gallo y la Pata, no sé, también sabes. Ese, a ver si lo escuchas tú, ¿verdad? El gallo prendió a Nadal Y la pataca caía Y la pataca caía La 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 Si negaras Mi presencia En tu vivir Basaría con Abrazarte Y confesar Tanta vida Yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar So I beg you to be gentle With my heart, darling promise He will never ever depart Through each night and through each day Through the years that passed away Be true to me Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!